A pesar de las controversiales comparecencias de los 12 candidatos a integrar la terna para renovar el consejo de la Comisión Reguladora de Energía, que el presidente López Obrador reenvió al Senado de la República, los integrantes de la Comisión de Energía con los votos mayoritarios de Morena resolvieron que todos son elegibles, aun cuando algunos no pudieron responder temas básicos, elementales y especializados sobre lo que van a aconsejar. Entonces, sí hay que cuidar la naturaleza, pero formamos parte de la naturaleza y entender que no podemos sobrevivir si no hacemos un uso de la naturaleza. Bueno, a fuerza tenemos que apropiarnos de la naturaleza, transformar la naturaleza, incluso destruir a la naturaleza para satisfacer necesidades básicas. Un generador exento es uno o varios propietarios de centrales eléctricas que generan energía eléctrica menos de cinco megawatts. Punto cinco. Cinco. Bueno, eso es lo que yo leí. El mercado eléctrico mayorista es operado por la CENACE, en el que los participantes del mercado podrán realizar las transacciones señaladas en el artículo 96 de la ley eléctrica. ¿Cuáles son sus principales funciones? ¿Vamos a estar por ahí? No viene, pero yo creo que sus principales funciones es definitivamente distribuir la energía, pero siempre y cuando esté de acuerdo se nace con ello. Por la noche, luego de conseguir la aprobación de los 12 aspirantes a consejeros de la Comisión Reguladora de Energía, el senador Porco Agüila y presidente de la Comisión de Energía en el Senado, Armando Guadiana, estaba contento, celebró con mariachi. La lentitud con la que operan actualmente los cruces fronterizos del lado estadounidense y el retraso que provocan en el paso de camiones de carga a Estados Unidos tendrán un impacto económico millonario, advirtieron los industriales en México. Ayer se conoció y se publicó que el gobierno de Donald Trump redujo en al menos 40% el personal de aduanas y protección fronteriza para que apoyen a la patrulla fronteriza y atender las caravanas de migrantes, lo que provocó cierre de carriles en casi todos los pasos fronterizos con México y generó largas filas y que se triplicara el tiempo de esperar para cruzar. De cerrarse la frontera, las pérdidas podrían alcanzar los 800 millones de dólares cada día, pues solo el año pasado las exportaciones vía terrestre de México a Estados Unidos sumaron 295 mil millones de dólares, según datos del propio Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Francisco Cervantes, presidente de la CONCAMIN, señaló que el cierre de la frontera con Estados Unidos, así sea por un día, sería un estado desastroso para la industria mexicana. Ninguna estancia infantil será cerrada por el gobierno federal. Lo que no van a recibir es dinero. Los recursos serán entregados de manera directa a los padres de familia. Así lo anunció y lo confirmó este miércoles María Luisa Albores, secretaria de Bienestar del Gobierno Federal. El programa cambia de nombre, ahora se llama Apoyo para el Bienestar de Niñas, Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Y los apoyos económicos correspondientes a los tres primeros meses de este año, empezarán a entregarse mañana, 4 de abril. Se está planteando el apoyo de 800 pesos mensuales en entregas bimensuales, eso nos da 1.600 pesos. Y en el caso de niños con alguna discapacidad, el monto es de 3.600 bimensual. Para el primer cuatrimestre del año, los recursos económicos se van a entregar a través de una orden de pago de Telecom. Mientras que los siguientes pagos se darán mediante depósitos a tarjetas bancarias que van a ser entregadas directamente a los padres de familia. Ahí les van a depositar el dinero. Y mucha atención, de verdad mucha atención, porque la delincuencia siempre está viendo formas, siempre están buscando alternativas, maneras innovadoras de cometer delitos. Ahora, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, ir de compras a un supermercado es riesgoso, es peligroso. Los delincuentes simulan una pelea para distraer la atención o bloquean el paso de algún cliente con su carrito. Después viene el robo, en especial las bolsas a las mujeres y las carteras a los hombres. La organización Acción Legal Total ha identificado que en esos sitios, en los supermercados, llegan a operar hasta 5 maleantes. Y lo hacen con regularidad los días martes y miércoles entre la 1 y las 5 de la tarde. Ese es su horario. Los testimonios de algunas víctimas y del personal de seguridad de los negocios apunta a varios modus operandi. Uno de ellos, por ejemplo, consiste en observar a sus víctimas y asegurarse de que van solas y que van distraídas. Ponen especial atención en quienes llevan la bolsa bajo el hombro o sobre el carrito y que van hablando por teléfono. Abordan a las personas de la tercera edad, fingen que se cayó algún objeto, ganan su confianza y luego viene el robo. El peligro llega hasta los estacionamientos. Los delincuentes eligen aquellos donde hay varios coches, donde no se cobra el servicio y preferentemente que sean subterráneos. No está por demás. Si bien está sucediendo en la Ciudad de México, en cualquier momento el problema se expande al resto del país. Hasta aquí la información más importante que se ha generado hasta este momento. Recuerden visitar www.claroidirectomx.com y en todas las redes sociales. Nos encuentran como Claro y Directo MX. Envíenos sus fotos, sus comentarios y participen. Suscríbanse al canal de YouTube. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX. ¡Gracias!